Tenía razón. Cuando la he visto antes, estaba decidido a no hacer nada. ¿Cómo le has convencido? Recuerda que se ha despertado con una herida de bala en el estómago. Aún está algo desorientado, pero ya está mejor. Ajá. Algo me huele a chamusqueína. Cuando he hablado antes con él, me miraba como si no me conociera. Me habéis pedido que lo controle. Y es justo lo que he hecho. Lo demás da igual, ¿no? Gracias por darme tiempo antes de hablar con ella. No me lo agradezcas tan rápido. Llevamos retraso y ya sabes cómo es ella con la puntualidad. Una cosa más. Voy a buscarle un puesto a Nivel Corp. Dada la situación, no nos vendrá mal tenerle dentro. Seguro que está en condiciones. Sí. Dada la situación, no nos vendrá bien. Tienes que entenderme ello. Creía que ibas a desmantelar el proyecto, a cargarte la misión que tantos sacrificios y tanto trabajo nos había costado. Tranquilo. Hiciste lo que te pedí. Aún así, debéis de apuntar mejor. Es difícil no dar a ningún órgano vital. Tienes una puntería de mierda. ¿Qué? Te estoy vacilando. Solo intento romper el hielo. Vamos. Aún hay mucho que hacer. Tienes una puntería. Tienes una puntería. Aún hay mucho que hacer. Tienes una puntería. Tienes una puntería. A visitor, it seems, a half-forgotten song Where do I belong?